¡Muy buenas amigos de Youtube! Aquí estamos un día más con otra nueva receta. Hoy vamos a preparar unos fideos de caballa. Y hablamos de caballa enlatada, caballa en conserva, en este caso en aceite de girasol. Vamos a necesitar para preparar estos fideos nuestra mariposa, que la tenemos ahí preparada. Una pastillita de caldo de pescado, 200 gramos de tomate frito, 2 cucharadas soperas de cebolla en polvo, 1 cucharada de las pequeñitas de café de pimentón picante, 1 cucharada sopera de cúrcuma o azafrán, 150 gramos escurridos más o menos de caballa en conserva, en este caso en aceite de girasol, medio pimiento partido en tiras, 2 dientes de ajo, perejil, sal, 50 gramos de guisantes, yo los tengo congelados, 200 gramos de fideos gruesos, 600 gramos de agua, y 60 gramos de aceite de oliva. Y bueno, aquí tenemos la panorámica de todos los ingredientes, y vamos a echar en el vaso los ajitos junto a la cebolla en polvo. Pues bueno, aquí los tengo ya, hemos añadido los 2 dientes de ajo y las 2 cucharadas soperas de cebolla en polvo, y vamos a programar 10 segundos a velocidad 4 para que se triture todo bien. Y mirad, aquí lo tenemos ya mezclado el ajo con la cebolla en polvo, vamos a bajar todos los restos hacia el fondo y vamos a añadirle el aceite. Pues aquí lo tenemos, he bajado los restos y le hemos añadido el aceite. Vamos a añadirle ahora las tiras de pimiento, que mirad como las he cortado, ni muy finas ni muy gruesas, ¿vale? Que las vamos a hacer con el sofrito del ajo y la cebolla. Y bueno, las vamos a colocar ahí bien repartidas por el fondo del vaso, para que no queden todas en un sitio y se hagan bien. Vamos a cerrar y programamos. 5 minutos, temperatura varoma y velocidad cuchara. No hace falta poner el giro a la inversa ni nada, velocidad cuchara. Bueno, pues una vez que ya han pasado estos 5 minutos, aquí tenemos, como podéis ver, el sofrito con el ajo, la cebolla y el pimiento. Vamos a retirar un momentito los pimientos para colocar la mariposa en su sitio. Y una vez que la tenemos colocada, ya volvemos a añadir otra vez el pimiento. Nos fijamos bien, que esté bien colocada y no se salga. Y vamos a añadirle ahora, a continuación, la pastillita de abecrén, o sea, de abecrén no, de caldo de pescado, desmenuzada. Ahí la tenemos, como podéis ver en el fondo. Le vamos a añadir también la cucharita pequeña de pimentón picante. Mirad, ya lo he añadido, ¿vale? Quería mostraros, esta es la de las pequeñas de café. No colmarla mucho, ¿vale? Que si no, os vaya a pasar y va a picar. O sea, esta cucharita, pero más bien llana. Le vamos a añadir también los 200 gramos de tomate frito, que ya lo tengo ahí. Y ahora sí, vamos a cerrar. Y vamos a programar, en este caso, 8 minutos. Vamos a ver si lo ponemos, 8 minutos. Temperatura varoma y velocidad cuchara. Como digo, y he dicho antes, no hace falta, de momento, poner el giro a la inversa. Y bueno, pues ya ha pasado estos 8 minutos. Mirad cómo va esto. Y a continuación, lo que vamos a hacer es añadirle los 600 gramos de agua y un poquito de sal. Aquí tenemos ya el agua y la sal. Le vamos a añadir una cucharada de las que tenemos de los postres. Pues así, más o menos. Esta es la medida. Tampoco queremos salarlo mucho. A ver, voy a bajar la sal que se ha quedado encima de la mariposa. Tampoco hay que salarlo mucho porque ya veis que lleva el pimiento en picante y la pastilla de caldo de pescado. Vamos a programar 10 minutos, varoma y velocidad cuchara. Pues bueno, ya ha pasado estos 10 minutos. Aquí tenemos ya lo que es el caldo de estos fideos. Y vamos a añadirle ahora los 200 gramos de fideos gruesos, de los que se usan para el fideuado. Y los 50 gramos de guisantes. Y también la cucharada sopera de cúrcuma. Y aquí lo tenemos todo. Mirad, vamos a cerrar el vaso. Y vamos a programar el tiempo que nos indica el paquete. En este caso estos fideos me ponen 10 minutos. Pues 10 minutos, 100 grados. Ahora sí, giro de izquierda activado o giro inverso. Y velocidad cuchara. Y aquí tenemos ya nuestros fideos. A ver, mirad qué pinta que tienen. La verdad es que tiene una pinta que madre mía. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser añadirle la caballa. Y después lo vamos a volcar todo. Hemos retirado la mariposa. Hemos añadido la caballa. Y lo vamos a mover con mucho cuidadito con la espátula. Para mezclarlo bien antes de volcarlo en la fuente. Y aquí lo tenemos ya volcado. Mirad, qué pinta que tienen más apetecible estos fideos de caballa. Una receta súper sencilla. Que todos tenemos o normalmente solemos tener las cervezas de conserva por casa. Y no requiere de muchos ingredientes. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba, darle like. Y nos vemos en el próximo con nuevas recetas. Besitos.